Vengo de una familia numerosa y fanática de la época. Numerosa, somos 7 hermanos, 5 varones, 4 de los cuales somos seguidos, uno a 3 del otro. Así que, como pueden imaginar, en mi casa siempre había gente suficiente como para armar algunos equipos y jugar algo. Siempre nos la pasábamos compitiendo entre hermanos y amigos por algo, algún partidito de rugby, algún partidito de ping pong, algún partidito de básquet, de fútbol. Jugábamos mucho al fútbol porque también somos futboleros, nos encanta el fútbol y somos fanáticos de Belgrano, del Pirata Cordobés. Recuerdo como si fuera ayer cuando mi viejo nos llevaba a la cancha y volvía a mi casa absolutamente fascinado con lo que generaba ese grupo de jugadores dentro de la cancha en tanta gente, tanta gente que se volvía tan loca por lo que pasa dentro de la cancha. Cómo sentían los goles en contra, cómo lo sufrían, las derrotas, cómo disfrutábamos, porque yo también era parte de eso, cómo disfrutábamos de los goles, de las victorias. Era una pasión tan grande y deseaba con toda mi alma ser uno de esos protagonistas en algún momento. Lo soñaba tanto que muchas veces me veía en mis propios sueños a mí sentadito en la tribuna con mi viejo y mis hermanos viendo el partido y que de repente seleccionaba la figura del equipo. Y el técnico no tenía mejor idea que mirar para la tribuna, apuntarme a mí y mandarme a la cancha a jugar. Yo de un salto estaba dentro de la cancha, me ponía los botines, la ropita del club todo nuevito, todo increíble. Entraba a la cancha y jugaba el mejor partido de mi vida. Era figura, hacía un gol. En la última jugada ganábamos gracias a mí. Me convertí en ídolo total del equipo y en mi mejor momento del sueño, cuando estaba pasando por el mejor momento de todos, pum, se terminaba el sueño, mi mamá me despertaba para ir al colegio. ¿Y por qué les cuento mi sueño? Porque hoy, parado en este lugar, miro para atrás y me digo a mí mismo, loco, ese sueño que tuviste, ese sueño ideal que tuviste de chico, de alguna manera lo lograste cumplir. Porque si bien no fui jugador de fútbol, ídolo de Belgrano, ni metí ese gol que viví en ese momento de sueño, sí pude experimentar lo que es jugar en estadios explotados de gente y pude sentir esa adrenalina que me corría por la sangre cada vez que me tocaba entrar a la cancha a hacer algo para generar algo en toda la gente que nos ha habido ver. Algo que nunca me hubiese imaginado cuando era chico. Realmente nunca me hubiese imaginado que podía llegar a ese lugar. y me pregunto cómo llegué, digo, suerte, sí, puedo haber tenido algo de suerte, magia, les aseguro que no. El destino así lo quiso, no lo creo. Tomé muchas decisiones en el camino para llegar a donde llegué. En realidad no tengo la receta exacta de cómo hice para llegar a cumplir mi sueño, pero sí les aseguro que no salté de un día para el otro y le traigo una alcancha. Me llevó mucho trabajo y mucho sacrificio. Y creo que en esto fue muy importante ser una persona responsable y comprometida como lo soy. Cada vez que tomo un compromiso con alguien, ya sea conmigo mismo o con un grupo de personas, doy todo de mí para poder lograrlo. Y además tengo lo que yo llamo mi red de valores y le llamo red porque está compuesta por la R de responsabilidad, la E de esfuerzo y la D de dedicación. Esas tres palabras me fueron acompañando durante toda mi carrera para ir de a poco logrando cumplir mi sueño. Y en realidad digo mi sueño porque me refiero a ese sueño ideal que tenía el chico. Pero sinceramente para mí no fue un sueño y mirar siempre esforzate porque vas a llegar a tal lugar. No, lo mío fue el famoso paso a paso y de ir disfrutando cada momento que iba viviendo. Me tocaba cumplir una meta chiquita y una vez que cumplía esa meta iba por la siguiente y así por la siguiente, por la siguiente, sin imaginarme lo que podía pasar el día de mañana, simplemente viviendo el día a día y disfrutando mucho de lo que me tocaba hacer. Así fue como pasé de juvenil a primera división, primer gran sueño, poder jugar en la primera de mi club. Después pasé a ser campeón con la primera de mi club, que era otro gran sueño que tenía. De ser campeón con la primera del club a un seleccionado provincial y a ganar campeonatos con ellos también. Y así era ese paso a paso. Día a día, disfrutando, hasta que llegó el llamado para jugar en los Puma Seven. Sinceramente, en ese momento no tenía mucha idea de qué se trataba. Había visto algo por internet porque no tenía mucha difusión en ese momento tampoco. Pero bueno, me interesó el desafío, me gustó y así fui. Me fui a Londres a jugar el circuito mundial de Seven con el seleccionado argentino. Desde el día que me puse esa camiseta, esa sensación de orgullo tan grande de representar a mi país, fue que dije, acá no me quiero ir más. Y con eso vinieron un montón de otros objetivos, un montón de otros sueños, pequeñas metas, para ir cumpliendo en ese paso a paso que seguía haciendo. Primero que nada eran pasos cortitos, era, estuve en esta convocatoria y quiero estar en la próxima. Tengo que hacer lo mejor de mí para estar en la próxima. Y así pasaba de torneo a torneo, de convocatoria a convocatoria. Así fue que llegó a ser parte del equipo en un mundial. Del mundial surgió la posibilidad de jugar un juego panamericano. Y siempre en el paso a paso cumpliendo cada uno de los objetivos, hasta que llegaron los Juegos Olímpicos de Río 2016. Y ahí estaba yo como capitán del equipo. Capitán del seleccionador argentino Seven que representaba al país en un Juego Olímpico. Si me lo hubiese planteado cuando empecé mi carrera, no me hubiera creado yo nunca. Ni siquiera hoy, desde acá para donde creo que llegué hasta ahí. Pero fue simplemente disfrutando de cada momento que me tocaba vivir. Y una vez que llegué, que cumplí ese sueño de jugar una Olimpiada, dije, bueno, ya está. Mundial, Panamericano, Olimpiada, un montón de cosas fueron pasando. Y era el momento tal vez de retirarme. Pero algo en mi interior me decía, no, loco, pará, pará. Si hacéis lo que amás, estás disfrutando y todavía tenés energía, todavía tenés nafta para seguir avanzando. Así que simplemente dije, bueno, vamos por más. Del Juego Olímpico hoy pasaron tres años. Y sigo todavía remando ahora en el equipo, cada vez me cuesta más, porque ya soy el viejo, pero por afano del equipo. Pero sigo, me llevo un poco más de esfuerzo tal vez, pero sigo disfrutando del día a día y cumpliendo cada uno de los pequeños objetivos que me voy poniendo. Bueno, hasta ahora mencioné mucho la palabra disfrutar. Si bien disfruté mucho de todo lo que fui viviendo, no les conté la parte oscura del cuento, que es la parte donde tuve que pasar por muchos malos momentos, por muchos momentos de dudas, por muchas derrotas muy difíciles que me costó superar. Y me parece que en todo lo que hacemos siempre toca pasar por momentos difíciles para después sí poder disfrutar de los logros. Y a mí me pasó, tuve lesiones complicadas. Me acuerdo, estuve hace unos años, se me partió la mandíbula en tres, en Dubái, lejos de mi familia, de mis amigos, de mi gente. Estaba internado con la cara así, como una sandía, y me imaginaba solo. Y digo, ¿qué hago acá? ¿Hasta cuándo voy a seguir rompiéndome el cuerpo por esto? Ya es hora de dejar, como que siempre se parece en esa sensación de que hasta acá llegué, pero de nuevo mi vocecita diciendo, pará, aguantá, aguantá que todavía quedan momentos para disfrutar. También muchas veces dudo de mí, o la gente por ahí me hace dudar de mí, y de si está bien lo que estoy haciendo, si está bien postergar tantas cosas de mi vida por esto que tanto disfruto, que tanto deseo, y que tan bien me hace hacer. El, che, estás dedicando años de tu vida a un deporte, y después, cuando deje de jugar, ¿qué vas a hacer? Y la duda que te genera. Y a veces me pasa que hasta me llevo a asustar con eso. Y digo, bueno, a lo mejor es el momento de dar un paso al costado. Pero de nuevo, algo me dice, pará, disfrutás mucho, amás mucho lo que estás haciendo. Insistí, seguí. Y la parte más difícil de la oscuridad del cuento es la parte de los fracasos. Tuve muchos, y ante los fracasos es que mi sentido de responsabilidad me juega en contra. Porque es cuando cometo un mínimo error, o a veces no tan mínimo, y me siento responsable yo, o culpable por las derrotas, y la siento, y a veces me persiguen durante mucho tiempo. Uno de los fantasmas que todavía me da vuelta es el de Río 2016. En el Juego Olímpico tuve la oportunidad de jugar al equipo por una medalla olímpica. En el primer Juego Olímpico en el cual el rugby era incluido, y la desperdicié. Agarré el penal, terminamos perdiendo el partido, y se acabó nuestro sueño de ganar una medalla. No se imaginan la cantidad de veces que esa noche quise renunciar. Me quise ir a mi casa. Me quería ir. Me sentí una basura. Sentí que, culpa mía, el esfuerzo que habíamos hecho durante un montón de tiempo se ha ido al tacho. Pero de nuevo, este sentido de responsabilidad me obligó al día siguiente a salir, a terminar el torneo de la mejor manera posible, con el equipo poniendo la cara. Este fantasma que les cuento se me parece muchas veces, en muchos momentos, y me vuelve a decir, ¿hasta cuándo, Gastón? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a ir? Pero de nuevo, la vocecita que me dice, insistí, persistí, resistí. Porque creo que el que resiste, gana. A la larga, los resultados, cuando hacemos algo con amor, con pasión, con dedicación, los resultados llegan. De cualquier manera, no simplemente tenemos que levantar una copa para sentirnos realizados. Muchas veces, con pequeñas cosas, nos sentimos realizados personalmente cada uno. Y satisfechos con haberlo agravado a lo que nos propusimos. Y por qué les cuento todo esto, estoy lejos de crearme un ejemplo de vida, de perseverancia, de compromiso, de responsabilidad, de optimismo. El punto no está ahí. Simplemente les comparto mi charla, y mi idea, y mi historia, que también me sirve a mí mismo para decirme, este es el camino que recorriste para llegar hasta donde estás hoy. y este es el camino que quiero elegir para que sea cual sea el destino que me toque ahora más, porque mi vida, mi carrera deportiva está en su recta final. No sé qué va a ser de mi vida el día de mañana, pero si sigo por este camino y voy con mi red, con mi red de valores, estoy seguro que nada puede fallar. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.